Continuamos en Radio Análisis, en la Radio Universidad de Chile, en la red de radios que piensan y en Uchile TV, en un día especial, por lo que viene de Arrastre, que es el quinto aniversario del estallido social, que de alguna manera para nosotros tiene un sabor especial, porque desde hace mucho tiempo, de antes del estallido incluso, veníamos aquí en la radio haciendo reflexiones respecto a esto que los académicos llamaban el malestar. Este es un concepto que se instaló durante la década pasada y por eso creíamos, a lo mejor era muy pretencioso de nuestra parte, que cuando ocurrió el estallido social nos sentíamos en mejores condiciones de tratar de entender lo que estaba pasando. Pero lo que estaba pasando hasta el día de hoy es objeto de controversia, así que en buena hora lo vamos a seguir analizando ahora. Pero también ocurrieron hechos muy relevantes el día de ayer, especialmente si es que van a ser parte de este análisis. Y saludamos en esta mañana, el viernes 18 de octubre, a la Editora General de nuestro Departamento de Prensa, Monserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monserrat Rolano? ¿Cómo estás, Monserrat Rolano? Muy buenos días. Espero que tú también. Muy bien, muy bien. Queremos saludar especialmente, o sea, a las dos, pero especialmente porque no la habíamos tenido en este espacio antes y además por haber venido a la Secretaria General del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y como siempre nos alegra mucho tener en nuestro panel a la exsecretaria general y presidenta de Opoli, Luz Poblete. Luz, bienvenida como siempre a este panel. Un gusto, Patricio, Monser, Bárbara. La saludo para que tengamos una buena conversación en un día, tal como dijiste, muy especial. Así es. Saludos, Luz y Bárbara. Bienvenida. Ojalá que sea la primera de varias veces que vienes acá a la radio. Bueno, ustedes dos tuvieron roles bien importantes, ¿no? Hace cinco años, Bárbara, como dirigente de la CUT, estaba Unidad Social en esa época, que convocó a varias manifestaciones. Hay que decir que Unidad Social existía previo al estallido social, no fue algo que se generara a propósito de esa fecha. Y Luz, bueno, también como dirigente de Opoli y luego lo que vino, ¿no?, que fueron los procesos constitucionales. Antes de hablar de esto, que es lo que originalmente nos convoca, no puedo evitar sino preguntarle respecto de lo que se conoció ayer. Esta gravísima denuncia en contra de la ahora ex subsecretario del Interior y la reacción del gobierno que ha sido cuestionada, sobre todo desde la oposición. La ministra Toad reconoció que el martes ya tenía conocimiento de esta denuncia. Ayer esto sale en la prensa. Y curiosamente el subsecretario siguió ejerciendo sus labores habituales hasta esa misma hora. Incluso cuando ya, como lo relata el diario La Tercera, tanto la ministra como el subsecretario sabían que iba a haber esta publicación en el diario La Segunda. Estaban en el ex Congreso, en el contexto de la Comisión Mixta de Presupuestos, exponiendo incluso. Llama mucho la atención, ¿no? Esa reacción, Bárbara, tú como representante de un partido del oficialismo, ¿cómo observas? Bueno, el hecho mismo, que evidentemente aquí hay que ser muy prudente, existe la presunción de inocencia, hay una investigación en curso, pero se ha enfocado mucho el tema en la reacción del gobierno. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es un hecho que efectivamente el carácter de la denuncia es gravísimo. No, evidentemente no amerita, sino el paso al costado de la autoridad para poder, no solamente como se ha señalado, porque su vínculo desde la subsecretaría del interior con la fiscalía, el ministerio público, el carabineros, es decir, la PDI. Uno diría, sí, evidentemente, pero por sobre todas las cosas, porque frente a hechos de esta connotación, es importante que la primera señal las ve, en este caso, quién es el afectado, ¿no? Entre comillas, no el afectado porque evidentemente aquí siempre es la víctima el principal actor. Pero si tú estás siendo imputado, evidentemente que lo que corresponde es dar el paso al costado, y yo creo que eso es muy relevante. Es decir, independientemente de cómo se dieron los hechos, uno desconoce, digamos, también qué pasó, cuál fue la trastienda, solamente las declaraciones públicas que se han ido conociendo, y lo propio que señalaba la ministra del interior el día de ayer, pero uno efectivamente en materias como esta siempre tiene que actuar con la máxima celeridad, sin que eso ponga en riesgo ni la presunción de inocencia, pero que dé plenas garantías de que aquí no hay nadie que pueda estar por sobre la ley o por sobre una investigación, sobre todo cuando se trata de una denuncia de estas características, con la gravedad que significa hablar de abuso sexual, de violación, y por lo tanto creo que en ese sentido, más allá de los tiempos, más allá de lo que haya pasado, era clave que se tomara una decisión y que no fuera solo una decisión como jerárquica, que fuera la autoridad, la máxima autoridad, diciendo, mire, yo he tomado cartas en el asunto y saco, no, sino que una decisión clave también del imputado en este caso o del protagonista del hecho, ¿no? Sí. Creo que eso es muy relevante porque da cuenta de que se entiende que en materias como esta, sobre todo quienes estamos comprometidos con proyectos, tenemos que mirar no solo nuestra situación personal, sino que también tenemos que bregar por el colectivo, ¿no? Y por el proyecto que representamos. Entonces creo que eso efectivamente permite hoy día, yo no diría que control de daños, pero permite sí despejar inmediatamente el rol del ejecutivo y entrar ya en el plano de lo que va a ser lo más importante, ¿no? Que este proceso tenga un curso con plenas garantías para la víctima. Sí. Que es lo que tampoco tenemos que dejar de señalar, porque claro, esto tiene toda la connotación política, pero detrás de esto hay una víctima. Y si uno mira, efectivamente lo único que faltó en términos del relato que transmiten algunos medios es dar el nombre, ¿no? O sea, lo que también uno dice, lo que uno dice, claro, uno se pregunta, ¿no? Ahí cuánto efectivamente de cuidado y de protección de la víctima vemos. Y eso uno no puede dejar de decir. Sí, lo criticábamos muy duramente más temprano. Ha habido una falta de cuidado con eso. Falta de cuidado, por decirlo de manera elegante. Como tú dices, se han entregado demasiados antecedentes y necesarios, además de la denunciante. Quería agregar algo súper breve y luego te doy inmediatamente la palabra, Luz. Hay algo en lo que se ha hecho poco hincapié respecto a este caso, o no tanto, que es que por un lado está esta dimensión como de la gran política, ¿no? De la reacción, de lo que se llama el control de daño. También está este cuestionamiento que es de una dimensión más ética, por decirlo de alguna manera, a un gobierno que se autodefinió como el primer gobierno feminista de la historia. Pero hay un tercer factor, que es menos glamoroso, pero que es indispensable, que es que, siendo denunciante y denunciada trabajadores de la misma repartición, en la administración pública hay protocolos que seguir. Y también creo que es una pregunta válida respecto a cómo se manejó esta situación, porque si algo y ya aclaro más allá de las opiniones, es que el subsecretario Monsalve continúa desarrollando sus labores de manera absolutamente normal. Sí, quiero agregar algo, porque además el cargo del subsecretario tiene vínculo directo con la fiscalía, con la policía de investigaciones, con carabineros, por lo tanto tiene un acceso de información, ¿no?, que no lo tienen otras autoridades también. Luz. Luz. Bueno, junto con saludarlos, creo que lo han dicho todos, este es un hecho gravísimo, gravísimo por donde se lo mire, incluyendo la presunción de inocencia, ¿no? Porque en el caso de ser inocente es gravísimo que se haya planteado algo así, y en el caso de no serlo es tan grave porque una autoridad ha ejercido ese delito con una persona a su misma repartición. Entonces, por donde se lo mire, sabemos que la base es gravísima, y por lo tanto la reacción, especialmente por ser una autoridad, era muy importante de parte del gobierno. Ustedes lo han dicho, es un gobierno que se ha declarado del día uno feminista, vimos la reacción recién ayer de la ministra de la Mujer, desconozco si ella se enteró el mismo martes en la tarde, igual que la ministra del Interior, la ministra del Interior dice que solo ella se enteró, solo le avisó al presidente, y que efectivamente ya durante la noche tuvieron esta conversación con el subsecretario, que en el miércoles se fue al sur, me imagino que ustedes lo han dicho toda la mañana, cuál fue el suceso de los hechos, cómo se fueron dando, pero esa reacción también era importante, porque uno dice, ¿por qué lo dejaron seguir ejerciendo su cargo? ¿Por qué no fue? Incluso la ministra del Interior dice, y cuando llega el miércoles, cuando ya está en el Congreso, ahí se iba a determinar qué se iba a hacer, o sea, ni siquiera estaba sobre la mesa el mismo día de la conversación que tuvo con el presidente de la República, la renuncia. Entonces, ¿qué pasó durante, mientras él estaba dando aviso a su familia, que entiendo esa fue la autorización que se le dio, sino que qué estaba pasando también en la comunicación y contacto con la víctima? O sea, quedan esas dudas de qué pasó en esas 48 horas, qué se estaba tratando de solucionar, que dejaron que el subsecretario siguiera ejerciendo sus labores, entendiendo que lo conocido ayer por la opinión pública fue una filtración y no fue una comunicación directa y formal de parte del gobierno. Entonces, quedan hartas interrogantes. Insisto, creo que la presunción de inocencia es algo que es parte de nuestro Estado de Derecho, tiene que ser así. Ya está afuera el subsecretario, pero sí quedan esas interrogantes y esos cuestionamientos respecto de la reacción tanto comunicacional como política de parte del mismo gobierno. Claro, ¿qué hubiera pasado si es que esta información no se filtra? Que eso es otro tema, las filtraciones desde la Fiscalía. A propósito del caso Hermosillo también es una cuestión que vale la pena analizar por separado, ¿no? Da para otro tema. Yo solo perdón, a propósito de lo que se señala. Creo que, claro, uno pudiera especular mucho, ¿no? Todos podríamos decir, bueno, y si esto no se hubiese filtrado, eso hubiese ocurrido. Lo cierto es que lo importante es que efectivamente hay una decisión clara respecto de la salida del subsecretario, del paso al costado, de su renuncia, pero aquí efectivamente no es menor dar cuenta de que había una relación jerárquica, había una relación laboral. Y en ese marco entiendo, hay un sumario que independientemente del proceso judicial tiene que desarrollarse igual en términos institucionales, porque nosotros hoy día contamos con instrumentos nuevos precisamente para abordar situaciones de este calibre, ¿no? No solo para mujeres. La norma del 190, por ejemplo, es sobre protección de acoso y violencia en el espacio laboral en genérico, pero evidentemente quienes más sufren situaciones de violencia, de acoso, son las mujeres en los espacios laborales. Entonces creo que ahí también va a ser muy significativo como esa arista se aborda, ¿no? Que tiene que ver con los nuevos instrumentos con los que contamos, las legislaciones que nos hemos dado y la ley CARIN y los protocolos que se han tenido que aplicar y que han tenido que definir cada una de las reparticiones de la autoridad y del sector público para poder también dar cuenta, ¿no? De cómo eso bien calza con situaciones ya concretas. Creo que eso va a ser tamaño de desafío en términos de la política pública también para dar plenas garantías a otros de que cuando contamos con normas como estas que buscan protegernos, efectivamente después se hacen carne en las instituciones, independientemente del proceso judicial, ¿no? Sí, y la renuncia a la administración pública no extingue la investigación, además. Exacto, exacto. Eso es lo relevante ahí. Bueno, ayer también se conoció este enroque bien inédito que se hace del ministro de Justicia que pasa a ser subsecretario del Interior, cosa que yo no recuerdo que haya ocurrido que un ministro pasa a ser subsecretario. Ahora, el subsecretario del Interior tiene características que no tiene otro subsecretario o subsecretaria. Es casi un ministerio, ¿no? O sea, es una subsecretaría más importante que varios ministerios. Es la más importante de todas las subsecretarías, por lo pronto. Pero no del ministro de Justicia. No, claro, claro. Bueno, y asume como ministro, no sabemos si se va a mantener en ese cargo, considerando que uno intuye que va a haber un cambio, un ajuste ministerial en las próximas semanas. Además, el exsubsecretario Gajardo del Partido Comunista. Bárbara, ¿cómo ves ese cambio del ministro Cordero a subsecretario? Que son áreas súper distintas, ¿no? Justicia y seguridad pública, porque eso la subsecretaría del Interior ve principalmente seguridad pública, ¿no? Y en el caso de la llegada del ahora ministro Gajardo. Bueno, yo creo que es bien relevante lo que señalaba el exministro Cordero, hoy subsecretario del Interior, el día de ayer, cuando le preguntaban también esto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo este cambio? Yo me imagino, ¿no? A mí no me ha tocado ser, digamos, estar en labores de ejercicio del Ejecutivo de manera más directa, ¿no? Solamente mi rol como embajadora durante el periodo que me ha correspondido por parte del presidente Boric antes de venir y volver para ser secretario general del partido. Pero lo que uno supone es que hay cierta expertise en él, lo que significa la gestión pública, el vínculo con la administración del Estado, que primero es, permite continuidad, ¿no? Es decir, no es que va a tener que llegar una persona a interiorizarse, conocer, comenzar a hacer como una suerte como de capacitación express para poder ejercer el cargo. Y eso es clave y es fundamental porque estamos hablando de un área, además, que ha estado en el ojo del huracán en el sentido de que el tema de seguridad ha estado en la palestra permanentemente, ha sido interpelado constantemente por la oposición, nuestro gobierno, sobre estas materias, ¿no? Acusación constitucional mediante contra la ministra del Interior. Entonces, creo que eso hacía y obligaba efectivamente que se tomara una decisión que uno podría decir es muy audaz, pero también es una decisión muy correcta en el sentido de decir, mire, independientemente del hecho que se está hoy día, que se ha puesto sobre la palestra y la salida del subsecretario, nuestro gobierno sigue en una decisión clara, firme y una convicción concreta, ¿no? Con una autoridad que tiene una muy buena evaluación, además el ministro Cordero hoy día en su rol en el Ministerio de Justicia, asumiendo una tarea principal para estar en la subsecretaría del Interior, sobre todo en los debates que vienen, ¿no? Porque todavía está la ley de inteligencia, todavía está el fast track legislativo donde está el Ministerio de Seguridad, todavía tenemos que discutir sobre el uso de las fuerzas y se están, entiendo, acelerando esos debates. Entonces, con una agenda desenvergadura y con una agenda ciudadana muy vinculada al tema de seguridad, era clave que se diera una señal muy clara por parte del Ejecutivo, muy nítida, ¿no? Que no quepa asomo de duda de que aquí sigue habiendo una prioridad que no se mueve, ¿no? Que hay un objetivo y un horizonte que no se ve afectado, ¿no? Su agenda por esta materia. Y claro, ninguno de nosotros desearíamos que fueran circunstancias de estas las que terminaran definiendo la posibilidad de contar con ministros o ministras, pero no cabe ninguna duda de que nosotros tenemos la más alta valoración de Jaime Gajardo Falcón, que es el nuevo ministro de Justicia, ha sido subsecretario en el área, ha demostrado tener una gran capacidad en el manejo y en el trabajo de un área sensible, porque le toca relacionarse con muchos servicios, le toca relacionarse con el mundo de gendarmería, quienes conocemos al mundo público sabemos, digamos, lo complejo que es eso, por lo tanto, no me cabe ninguna duda, y se lo expresábamos ayer con el presidente de nuestro partido, a nosotros no nos cabe ninguna duda que va a estar absolutamente a nivel de la tarea con toda la responsabilidad que implica, ¿no? Con toda la responsabilidad que implica, pensando en plan de búsqueda mediante, ¿no? Y todo este desafío. Eso te iba a preguntar, Bárbara, antes de ir con luz, en algo que atañe más puntualmente al PC, porque yo no me atrevería a decir que la relación de las organizaciones de derechos humanos con el ministro Cordero era mala, de hecho, ellos mismos han dicho no tenemos un problema personal con el ministro, pero qué duda cabe que ha habido una relación tensa en los últimos meses a propósito del plan de búsqueda, de la contratación del software, y no hace meses, la semana pasada, las diputadas comunistas oficiaron para recabar más antecedentes sobre el tema, y ahora, siendo las diputadas comunistas y siendo el Partido Comunista un partido que tiene una presencia importante en las organizaciones de derechos humanos, al mismo tiempo el ministro es comunista, ¿no? Como secretaria general del partido, ¿qué comentario harías a ese respecto? Mira, a nosotros nos tocó, a mí me tocó siendo dirigente sindical, ¿no? Cuando estábamos en el gobierno de la nueva mayoría, ya vivir esta situación, ¿no? De que teníamos representaciones en espacios múltiples, ¿no? En el mundo social, en el parlamento, en el gobierno, y creo que ahí siempre lo importante es entender que no podemos pretender jugar el mismo rol, cada actor juega su rol, es parte del respeto también y de la democracia de entender el rol y la autonomía de cada uno de los actores y creo que ahí tengo la impresión de que este, que asuma la asunción de Jaime en el Ministerio de Justicia, sin duda va a generar una alta expectativa, pero creo que es importante por sobre todas las cosas el diálogo. Acá, si uno mira la relación directa en general del Estado con las subsecretarías de Derechos Humanos y la experiencia hasta ahora efectivamente da cuenta de que no solo ha habido cambios, más de un cambio en la subsecretaría de Derechos Humanos, sino que también una tensa relación. Yo no esperaría que en el marco de esta nueva definición que ha hecho el Ejecutivo se pueda retomar con mayor fluidez el diálogo, pero insisto, en esto cada uno de los actores juega su rol y tendrá que el Parlamento jugar el rol que le corresponde y las organizaciones ser críticas cuando corresponde también, porque es siempre la tensión. En un mundo donde la militancia no es el pan de cada día, somos pocos los que somos militantes, los que estamos orgánicamente organizados detrás de un partido. Entonces, este cuestionamiento permanente al rol de los partidos cuando somos gobierno, cuando estamos en el mundo social u otro, son situaciones que uno comprende, comprende, insisto, porque es muy reducido el número de militantes, pero no es tan compleja finalmente, porque cuando uno parte de esta base, cada uno cumple su rol, uno también tiene que entender que entonces a veces va a haber diferencias con la autoridad y eso no significa ni que dejemos de ser compañeros, ni que entonces nos vamos a acuchillar, ni que... No, haremos las críticas como corresponde. Lo importante es nunca perder la capacidad de diálogo y por eso señalaba Jaime Gajardo en su rol como subsecretario y en las múltiples relaciones que ha tenido que tener con contrapartes, con actores de la institucionalidad, de los distintos servicios, ha demostrado que en ese sentido hay una extrema voluntad de tratar de construir esos diálogos y yo espero que eso sea lo que prime también en este periodo, insisto, y se tendrá que oficiar y bueno, y eso vamos a tener que entenderlo como parte de este ejercicio de una democracia sana donde desde el rol que nos toca cumplimos la misión que nos toca y en términos políticos eso no significa que vayamos a ser personas distintas o que, qué sé yo, que entonces estemos en una militancia distinta o que vamos a entrar a cuestionarnos porque es parte de los procesos de ser más incidentes en labores de gobierno también. Luz Poblete, ¿cómo ves este cambio que se anunció ayer que también generó hartas sorpresas la verdad, y hasta el momento reacciones a lo del nuevo ministro de justicia Jaime Gajardo no ha habido extrañamente porque ha ocurrido en otros cambios, ¿no? Ustedes recordarán cuando se hablaba de que el ahora ministro de educación Nicolás Cataldo pasara a asumir como subsecretario del interior, esto se filtró y la UDI puso el grito en el cielo, de hecho eso olió a operación así es y en este caso va a decirlo de manera elegante olió nomás Luz Poblete, ¿cómo lo ves? Bueno, siempre un cambio de esta naturaleza va a generar análisis, especulaciones y demás, lo decía Bárbara en estas circunstancias además que son cero agradables entendiendo que por un lado el subsecretario o ahora ex subsecretario Monsalve no tenía mala evaluación respecto de su rol dentro del ministerio del interior y eso hay que decirlo más allá que uno puede estar a favor o contra de ciertas medidas y obviamente la oposición va a tener su rol pero lo cierto es que era uno también de los mejores evaluados junto al ministro de Justicia ahora el subsecretario Cordero entonces ya ese cambio en esta circunstancia nos tiene todavía un poco en shock pero si uno lo mira un poquito con perspectiva ahí Bárbara hacía el análisis hoy día el Partido Comunista con esto refuerza su rol como parte de la coalición de gobierno y un partido puntual de este gobierno del presidente Boric eso claramente es una señal uno da por sentado que ese subsecretario es el que reemplaza naturalmente al ministro pero no necesariamente tiene que ser así no sabemos por cuarto tiempo y si va a haber un cambio posterior pero yo creo que si se le ha dado la confianza es porque tenía un rol ya en el ministerio de justicia y ha cumplido y obviamente se espera que pueda también cumplir el rol en el ministerio de justicia eso es una cosa pero otra otra lectura también de que esté el subsecretario Cordero porque uno tal como mencionaba tal como mencionaban recién no se había visto o al menos yo no he escuchado he tratado a averiguar si ha habido un ministro que pase a ser subsecretario de otra cartera no sé si ustedes tienen antecedentes yo por lo menos desconozco por lo menos en los últimos años en los gobiernos después de vuelta a la democracia claro entonces uno trata ahí uno empieza las especulaciones más bien políticas es decir o el subsecretario Cordero va a ser el próximo ministro si es que sale ya por el congreso verdad el nuevo ministerio de seguridad pública que era un cargo que todos especulaban que iba a ser de ahora el renunciado subsecretario Monsalve o va a reemplazar a la ministra Toa en el caso de que se decidiera ir como candidata a la presidencia aquí para qué nos vamos a hacer los lesos entre todos yo creo que están en la cabeza que esta pieza clave mover al al ministro Cordero ahora subsecretario Cordero porque ha tenido una buena evaluación porque muchas veces actuó incluso se le llamaba como el vocero cuando no salía la vocera Vallejos a dar ciertas explicaciones él tuvo un muy buen rol en eso muy claro con mucha confianza parte del presidente de la república y creo que moverlo a la subsecretaría puede tener esas dos lecturas políticas claro que sí es bien loca la situación porque formalmente es una degradación pero todos entendemos que es una promoción entonces se da esa cosa que es media que es bien extraña la verdad les propongo que vayamos querías agregar algo Bárbara sí creo que claro uno puede hacer muchos análisis respecto de cuál es la señal que se quiere dar y el potencial rol que pudiera jugar el ex ministro Cordero en la subsecretaría del interior hoy día pero yo vuelvo a rescatar creo que para un gobierno que está en ejercicio para nuestro gobierno que está en ejercicio y que no está pensando mira ya se me acabó el tiempo no sé sino que está aún enviando normas cumpliendo con el programa enviando iniciativas de ley que fueron comprometidas en el marco de la cuenta pública y también con actores sociales como por ejemplo esta semana a propósito del día del profesor la discusión sobre la deuda histórica que ha sido un tema muy doloroso para nuestro gremio y hoy día tiene al menos sobre la mesa no solo una posibilidad de solución que también existió en otros gobiernos sino que también una solución viable y que de existir condiciones pudiera avanzar si estuvieran los votos en el congreso entonces mirado así uno dice claro podemos tener muchas reflexiones y especulaciones respecto de cuáles debieran ser o qué podría ocurrir con las autoridades que hoy día están con los ajustes que se están haciendo pero creo que es relevante poner hincapié en que la señal más nítida hacia la ciudadanía es que el gobierno no deja de mantener una continuidad y un compromiso profundo con una agenda que ha sido permanentemente cuestionada por la oposición que es la agenda de seguridad creo que ahí uno no puede soslayar ese elemento porque creo que eso en términos de la calidad de vida en términos del debate que estamos haciendo cotidianamente con la ciudadanía es de las cosas que pesan entonces nosotros podremos tener mil reflexiones pero creo que es importante dar cuenta a mi juicio a juicio nuestro como partido de que acá lo más clave es que se le está diciendo a la ciudadanía esta agenda no la soltamos seguimos con mucha presión avanzando en materia de seguridad que son temas donde este gobierno no ha tenido omisión donde no ha tenido como una mirada ambigua sino que ha tenido un compromiso y eso lo reafirmo hoy día y creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa porque si no queda como en la reflexión más superestructural y entonces a la gente bien gracia y no aquí también hay una señal de que hay un compromiso con una agenda que sigue siendo una agenda prioritaria bien tenemos que ir a una pausa cuando son las 9.5 y a la vuelta lo que nos convoca esta fecha que ha marcado la historia reciente de nuestro país 18 de octubre un viernes hace 5 años igual que hoy a esta hora la verdad es que era un día bien convulso pero normal dentro de las manifestaciones de los días previos todo empezó a ocurrir a partir de la hora de almuerzo más o menos de las 2 de la tarde y bueno y después una seguidilla de hechos que los vamos a comentar a la vuelta cuando como les decía son las 9.5 hacemos un breve corte y volvemos en unos instantes Aguastrayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación para más información visite su página web www.aguastrayen.com Llega la décima edición del Foro de las Artes un espacio de la Universidad de Chile abierto a la ciudadanía para el encuentro y la reflexión a través de las artes con más de 30 actividades culturales gratuitas descubre exposiciones obras experimentales teatro performance conciertos y más no te lo puedes perder celebramos 10 años del Foro de las Artes una década poniendo en manifiesto el impacto de la creación artística en la sociedad para conocer la programación completa visita forodelasartes.uchile.cl te esperamos colaboran Radio Universidad de Chile Canal Uchile TV y El Mostrador Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile ACAUCHE Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto todos los viernes de 17 a 18 horas Construyendo Comunidad Universitaria Conducen Dirigentes y Dirigentas de ACAUCHE en el 102.5 FM y radio.uchile.cl No te pierdas Memorias del Futuro un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile Les habla Jan Flores Quintana Cientista Político y les invito a escuchar todos los martes a las 22.30 horas nuestro programa Memorias de Futuro Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos un espacio donde te enterarás de terremotos sequías erupciones volcánicas aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la tierra en nuestro país y el mundo todo eso es motivo de conversación en Rocadictos Rocadictos académicos y académicas de los departamentos de geología geofísica y del centro de ciencias del clima y la resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas Rocadictos miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile 102.5 FM y radio.uchile.cl vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile distinguida como Radio Fundamental de la Música Chilena 2024 Noticias nacionales e internacionales el deporte y la cultura están en Radio Análisis del departamento de prensa de Radio Universidad de Chile Son las 9 con 9 continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día viernes 18 de octubre con Montserrat Rolano en la conducción con Bárbara Figueroa y con Luz Poblete de alguna manera Luz sobre esto que es el estallido social y sus consecuencias venimos hablando hace muchos años probablemente todos los paneles que hemos hecho en este programa tienen incluso de manera indirecta que ver con lo que estamos tratando hoy día de manera más directa y en las últimas semanas también hemos tenido acá en la radio la convocatoria de académicos sociólogos artistas políticos dirigentes sociales para poder proyectar el tema pero yo me quedaría con una sola cosa y luego te doy la palabra para que tú lo puedas desarrollar que es el dilema respecto a si lo que motivó el 18 de octubre existe aún o se esfumó ¿no? y uno podría leer que el sistema político entiende que se esfumó como en general porque volvimos a una cierta normalidad que los proyectos de ley que así sucesivamente pero bueno aquí al menos voy a nombrar solo dos sociólogos que hemos entrevistado esta semana Manuel Antonio Garretón y Alberto Mayor han señalado que el problema no se esfumó ¿no? y que de alguna manera el sistema político está está funcionando Bárbara Luz como como alguien que por decir algo ¿no? que tiene la casa a punto de derrumbarse pero sigue viviendo como si la casa estuviera bien ¿no? bueno te quería preguntar tu análisis ¿no? porque te ha tocado ahí Luz en estos años estar como adentro de las conversaciones también afuera y por lo tanto tienes ahí una perspectiva peculiar sobre esto que estamos tratando esta mañana qué difícil y complejo siempre ser general después de la batalla ¿no? que es lo que uno escucha cuando van pasando los años y uno va haciendo los análisis lo que yo he escuchado es que no existe un diagnóstico común y mientras no tengas un diagnóstico común difícilmente vas a poder tener un plan que pueda contener todas las demandas legítimas que se pudieron haber generado explotaron porque no es que no existieran antes sino que explotaron un 18 de octubre hace ya 5 años pero yo me quiero referir a como se intentó tener una salida institucional ¿no? con el acuerdo con la paz y una nueva constitución hoy día no tenemos paz porque la seguridad es el tema número uno de la ciudadanía como preocupación y ocupación también de todos los actores políticos bien o mal uno ahí lo puede juzgar pero lo cierto es que es un tema relevante sobre la mesa no hay nueva constitución o sea toda esa quimera que hubo en torno a esa fue un fracaso del sistema político de los políticos dos fracasos no existe presidente en el mundo del fracaso de dos intentos de nueva constitución y tercero tampoco hay solución y creo que están más vivos que nunca incluso peor las demandas sociales que justificaban las masivas manifestaciones no me voy a referir a la violencia que imagino lo vamos a hablar porque yo separaría ambas cosas creo que si a 5 años si se tiene que hacer una separación entre las manifestaciones violentas que hubo y con eso la condescendencia de gran parte de la izquierda respecto de la violencia y separar lo que fueron las demandas sociales masivas como nunca antes vista en las manifestaciones no solamente del 18 y anterior sino que especialmente la del 25 de octubre y todas esas demandas que eran muchísimas y ahí está el problema de hacer un diagnóstico porque era si uno puede hablar de multicausalidad multifactorial multinecesidad multitodo fue exactamente lo que pasó en el estallido social si uno tenía la idea de que la ciudadanía necesitaba una cosa no son muchas las cosas que no estaban resueltas y que se fueron agudizando y que explotaron a propósito del 18 de octubre estas más vidas que nunca yo creo que ha empeorado y ahí va mi segunda reflexión digamos cuando uno escuchó por tantos años a la izquierda decir que lo que había fallado siempre y lo que había que erradicar era el modelo económico fíjate que al menos desde Bópolis teníamos otra teoría que en realidad lo que ha fallado todo el tiempo ha sido el modelo político político que se ha intentado arreglar con ciertas modificaciones pero si hay algo que podemos extraer de lo que ocurrió el 18 de octubre de los dos procesos constituyentes y de lo que sigue pasando hoy día de hoy es que el sistema político no ha estado a la altura ha fallado absolutamente es una oportunidad para reformarlo mira lo que te digo es una oportunidad transversal de tener acuerdo respecto de qué se puede hacer porque lo que ha fallado y que a la ciudadanía lo que menos valora que está desafectado que le tiene desconfianza y que lo tiene con desesperanza respecto de su futuro de su presente y de su futuro es el modelo político es el sistema político son los políticos y ahí me quedo porque creo que ahí es donde tenemos que ahondar en la reflexión y en los cambios que hay que hacer para poder llegar a estos grandes acuerdos y realmente solucionar el problema a la gente y las demandas sociales que hicieron explotar a Chile un 18 de octubre y posterior y me quedo con el 25 que creo que fue la marcha que nos tiene que hacer siempre recordar que hay algo que está latente y que no hemos sido capaces de solucionar ni avanzar Sí, Bárbara como para entrarle al tema ¿cómo ves tú que nuestro país llega a esta fecha de los 5 años del estallido social y te lo pregunto porque ayer por ejemplo uno de nuestros panelistas Rodrigo Pérez de Arce del Instituto del IES planteaba que es una fecha incómoda tanto para la izquierda como para la derecha él decía que sabemos que es un centro de estudio ligado a la centro derecha él decía que para la derecha porque esto interpela al sector respecto de una cierta miopía que tuvo en ese momento y que sigue teniendo sobre las demandas sociales que no se han resuelto y para la izquierda él planteaba que también es incómodo porque esto devela que ese sector interpretó erróneamente también el momento y las causas probablemente del estallido como una coyuntura pre-revolucionaria cuando no lo era ¿cómo crees que llega el país a estos cinco años tú que estuviste además en situ ahí en las primeras movilizaciones? Sí yo creo que llegamos con algunos sectores con un poco de amnesia ¿no? hoy día estamos tratando de hacer una lectura y tratando de construirnos un relato colectivo que creo que va a tardar un poquito más en cuajarnos en constituirse pero pero creo que lo primero es que es importante y esto uno lo ha visto tanto en la literatura lo que se ha ido reflexionando por parte de centros de estudios académicos pero también desde la propia experiencia vital de quien hemos estado en el mundo social llegar al 18 de octubre en esta lógica como del estallido de algo como que mira explotó y que esto de que no lo vimos venir y no sé qué es como olvidarse de que desde el retorno a la democracia nosotros hemos tenido procesos de movilización que han sido muy sustantivos y que probablemente su mayor déficit era que terminaban en una suerte de demanda en falta ¿no? Lográbamos resoluciones pero no eran del pleno satisfactorias no eran del todo abordadas no solamente en torno a la movilización del 2011 que uno podría decir es el precedente más inmediato al que uno podría referirse o las movilizaciones del mundo medioambiental o el propio 8 de marzo previo al al estallido y el año anterior si uno mira desde los años 90 en adelante una lucha muy importante que se dio por parte del mundo universitario fue precisamente recuperar la educación pública ¿no? y eso terminó en un vértice ¿no? que fue bueno gobiernos triestamentales democracia en las instituciones pero no logramos abordar todo el desafío del financiamiento de la educación fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles luego estuvo lo que fue el mochilazo ¿no? que es la previa a la revolución pingüina también el tema de la educación el tema de la educación secundaria no logra cuajar plenamente luego viene la revolución pingüina entonces claro la LOCE reformas a la LOCE perfecto pero creo que de alguna manera efectivamente yo no sé si es solo un problema del sistema político tendríamos que ver que entendemos por eso pero la institucionalidad política efectivamente no logra no logró no lograba dar cuenta de manera plena del abordaje de las demandas entonces hay un acumulado que se construye no es que sea que mira hoy día me levanté y creo que está todo mal no a eso súmale algo que yo creo que pocos quieren mirar y es que si uno va revisando lo que fueron estudios de opinión lo que fueron encuestas previas había también insatisfacción con las condiciones y calidad de vida materiales no me alcanza para llegar a fin de mes tengo incerteza respecto de mi trabajo veo que hay muchos abusos o sea la sensación de maltrato además de la población que lo reflejaba que lo señalaba que hay gente de primera segunda categoría entonces efectivamente que hay elementos que uno debería mirar también con esa perspectiva con ese antecedente temporal o ese antecedente cronológico de lo que fueron hitos de movilización cómo fueron resueltos y a partir de eso también entender ¿no? ¿por qué entonces no logra cuajar tan bien lo que parecía ser la vida institucional más certera más profunda más radical que era el debate de una nueva constitución pese a que había estado en el programa de la presidenta Bachelet en el gobierno de la nueva mayoría ¿no? que el tema constitucional estuvo sobre la mesa no tenía el auge bueno probablemente porque algo de fractura entre esta sociedad ¿no? tanto la orgánica como la inorgánica de la sociedad con la institucionalidad política no logra empalmar y probablemente uno de los déficit mayores no digo el principal uno podrá pero quizás uno de los déficit mayores del primer proceso constituyente es que se instaló como una salida muy inmediata sin hacerse cargo de otros procesos que venían en desarrollo por ejemplo la asociación chilena de municipalidades está a puertas de desarrollar un plebiscito como para poder identificar cuáles eran las principales demandas porque uno se pregunta hoy día por ejemplo ¿qué hubiese ocurrido si en ese minuto el acuerdo no hubiese sido solo sobre una nueva constitución sino que por ejemplo sobre subir el salario mínimo de 500 mil pesos en ese minuto donde Luxic decía hay que hacerlo donde algunos decían hay que meterse la mano en el bolsillo Luxic lo hizo lo hizo entonces claro lo hizo con los de planta no con todos porque los tercerizados no los tocaron pero bueno entonces uno empieza a mirar y uno dice bueno ¿qué hubiese pasado si ese proceso constitucional se complementa con medidas bien concretas con esta correlación distinta que hubiese permitido que avanzaran reformas? a lo mejor estaríamos en otro escenario ¿no? ¿quién sabe? entonces creo que ahí hay un elemento que cuesta identificar y que tiene que ver con que el problema no suele llegar a acuerdos el problema es que esos cuenten primero con legitimidad con que haya un reconocimiento social de que eso es relevante necesario y se tiene que abordar a plenitud no porque la ciudadanía sea digamos que esté como en una lógica de fantasía de que no las cosas se van a lograr de aquí a mañana no hay absoluta conciencia de la gradualidad pero haber dado pasos certeros en ese minuto hubiese sido quizás muy relevante y eso no se hizo y hoy día claro analizamos a 5 años y miramos múltiples factores algunos ponen el foco en la violencia en las demandas incumplidas pero hoy día tenemos aún debate sobre pensiones estancado en el Congreso o sea hoy día logramos avanzar en el salario de 500 mil pesos pero entendiéndolo como la cifra pero no como el desafío que era tener un salario que a ti te permita subsistir a ti y a tu familia sin problemas eso todavía no lo resolvemos entonces creo que ahí ha faltado más que un sistema político que falla ha faltado voluntad política si yo quería preguntarle algo a luz con esto podríamos abrir un simposio de varios días pero veamos que podemos que podemos hacer que me quedó dando vuelta esto que dijiste que el problema era el sistema político y no el modelo económico porque pasa lo siguiente te voy a contar el matiz que tengo contigo o la duda que tengo y ahí luego te doy la palabra para que tú puedas contradecirme o desarrollar en fin que es que si bien es cierto hay problemas que tienen formalmente su origen en el sistema político en el sistema institucional me da la impresión que en última instancia igual dependen del modelo económico quiero poner algunos ejemplos nosotros tenemos un sistema educativo que funciona con ciertas lógicas y todo pero que duda cabe que la calidad de la educación que recibe cada individuo depende de manera muy incidente en el tamaño de su propio bolsillo o en el de su familia misma cosa con el acceso a la salud hay un sistema de salud institucional que funciona pero en última instancia la calidad de la salud en Chile depende de manera determinante en el tamaño del bolsillo pienso en las zonas de sacrificio también hay una definición del territorio de que aquí hay tal o cual actividad pero que duda cabe que las termoeléctricas de Quintero y las de Mejillones porque hay gente pobre y así sucesivamente entonces te quería preguntar por eso no por esa distinción entre sistema político modelo político y modelo económico cuando en los ejemplos que te estoy planteando salvo que yo esté enredado como que tiendo a pensar que las dos cosas están imbricadas ¿no? Ahora siempre las cosas no son ni negro ni blanco imagínate que le estáis preguntando a una psicóloga donde efectivamente la complejidad de los sistemas va mucho más allá de que uno pueda priorizar una cosa o la otra es cierto las sociedades se conforman del espacio político y por lo tanto su modelo y como eso vaya evolucionando del modelo económico evidentemente es parte también de una sociedad y del modelo social o sea de lo que pasa en el espacio social que en ese caso estamos de acuerdo que estamos al debe porque efectivamente la solución que se dio para el caso del estallido social fue una una salida más bien política institucional pero poco y nada se vio respecto de lo social y las demandas sociales y ahí yo estoy de acuerdo con Bárbara creo que ahí no hubo una manifestación concreta respecto de cuál iba a ser la hoja de ruta para poder avanzar entendiendo que no se soluciona un día para otro y además tuvimos que algunos dicen logró poner paños fríos en otros agravó cientos problemas sociales y económicos de parte para la ciudadanía que fue la pandemia recordemos que esto pasó en octubre y en marzo ya estábamos encerrados con pandemia entonces bien complicado además el escenario que se nos dio a tu pregunta querido Patricio todo lo que tú mencionas tiene que ver con decisiones políticas porque las políticas públicas y las decisiones tanto de un ejecutivo como legislativo para poder avanzar en calidad de la educación en inversión presupuestaria fiscal para avanzar en salud y solucionar los problemas de listas de espera de calidad en la salud de la cobertura que pueda tener a lo largo de Chile lo mismo en educación fueron parte de decisiones políticas que todas tienen la buena intención de poder avanzar y en eso podemos tener diferencias en este caso los de derecha con los de izquierda los liberales con los conservadores en términos de las decisiones políticas que sean tanto en los gobiernos ejecutivos política pública propiamente tal y también en el legislativo resulta que todos los casos que tú me das yo podría tener podría revertirte no voy a hacer el detalle solo te voy a poner un solo ejemplo respecto de las decisiones políticas por ejemplo en la educación pública algo que este gobierno y especialmente la izquierda ha hecho su bandera de lucha el tema de la educación ¿cómo está hoy día la calidad de la educación? ¿dónde estamos invirtiendo en la calidad de la educación? resulta que estamos más preocupados de erradicar el CAE o condonar el CAE y no de invertir en la primera la primera infancia donde la educación es tremendamente relevante y sabemos que marca el futuro y el desarrollo de las personas de los seres humanos si nosotros invirtiéramos todo lo que hemos invertido en educación superior en la educación primaria y ojalá secundaria pero dentro de lo escolar tanto en infraestructura como en calidad de profesores como en el desarrollo de ellos y ahí son decisiones políticas no son decisiones económicas ¿por qué tenemos que tener una diferencia de bolsillo para poder acceder a una educación de calidad? eso no tiene que ver con el mercado eso tiene que ver con que dado que no tenemos datos solucionados y hay un vacío ahí resulta que el mercado o la economía o quien tiene mayores recursos dice no decido ir por la educación pública me voy a una educación privada porque ahí los recursos si se han invertido para tener mejor educación lo mismo quienes llegan a la educación superior quienes llegan a la educación superior quienes han estado en esos colegios privados que le han dado y esos son los que son los que pueden pagar y resulta que le damos gratuidad a esos en vez de tratar de invertir por el otro lado para que accedan todos de igual manera con la misma nivel de conocimiento y de desarrollo a la educación superior y así te puedo dar esos mismos ejemplos para el otro lado ¿por qué uno invierte en salud privada? porque la educación la salud pública y ni siquiera es de mala calidad es un tema de acceso es un tema de espera pero no de calidad porque fíjate que nuestros médicos son igualmente de buen nivel tanto en la salud pública como es un tema de servicio de servicio de infraestructura de cobertura y eso son políticas públicas o sea ¿de quién depende? del modelo político que llevamos adelante o el desarrollo en realidad de ese modelo político a través de las políticas públicas Sí, bueno tenemos que ir cerrando pero ya a propósito de una mención que hacía Luz hace un ratito al tema de la violencia yo sé que esto da para hablar pero horas de horas Tendríamos que empezar de nuevo para alcanzar a hablar así es y es una cuestión que bueno los sociólogos vienen además estudiando hace muchos años pero a propósito de la mención que hacía Luz y estos emplazamientos bárbaros que se ha hecho a la izquierda de una falta de autocrítica de que se validó la violencia de las convocatorias por ejemplo a ciertas manifestaciones ¿cómo ves tú esa crítica que se le hace a tu sector y quizás un análisis más profundo respecto del fenómeno de la violencia porque en ese momento y hay que recordarlo uno veía encuestas y tenía un apoyo mayoritario hechos que ahora probablemente son reprochables como las barricadas en fin el que baila pasa y ciertas otras manifestaciones ¿cuál es ahí la línea entre un acto político de no sé de desobediencia civil que era un concepto que también se utilizaba en esa época con hechos solamente delictuales ¿no? hay una línea que de repente puede ser un poco delgada ¿cómo lo analizas tú? yo creo que no es delgada porque es muy clara yo creo que ninguno de los actores ni de izquierda ni de derecha nunca ha avalado y eso sería como no sé digamos quizás alguien podría sostenerlo pero ningún actor en nuestro país ha avalado nunca yo diría que ni político ni social la violencia como el medio para lograr los cambios ahora yo no sé que hay más violento que bombardear la moneda que exterminar un presidente para poder imponer un modelo o sea si vamos a hablar de violencia yo no tengo ningún problema pero hablemos en serio o sea nadie me puede decir que lo vivido en el marco del 18 de octubre tiene como signo principal la violencia porque nuestro país lamentablemente tiene una memoria frágil en estas cosas y la violencia se ha ejercido de múltiples formas inclusive por un estado represor entonces comprenderán que estas no son materias donde uno sobre todo partidos que hemos sido afectados digamos como que esto no resbale como que uno diga no pero es que ustedes avalaron la violencia no lo que nosotros siempre dijimos y fuimos muy claros lo que reafirmamos de la declaración pública que emanamos como partido comunista y lo han planteado todos los otros actores del mundo de izquierda también digamos esto no quiero decir que nosotros decimos una cosa distinta a otros hemos dicho mire acá hay que dimensionar en su justa medida de lo que estamos hablando y poner el foco en lo central y lo central no fueron los hechos de violencia como el foco principal acá lo central es que es lo que se estaba demandando en la multiplicidad de expresiones y lo dijo Luz o sea como no recordar el 25 de octubre la masividad de esas marchas a nivel nacional creo que uno en eso digamos no puede suponer que hay un doble estándar y no hay temor en decirlo porque no tenemos por qué pero si quiero decir algo a propósito de lo que comentaba Luz sobre los temas de insisto sobre el tema del sistema político yo creo que hay que ser al menos me parece que en eso hay que ser bien preciso y riguroso no es lo mismo hablar de que el sistema político falla cuando lo que hay son voluntades políticas y protección de intereses cuando este gobierno plantea el final cae lo que está diciendo es que el estado deje de gastar 3.500 millones de dólares en pagarle plata a la banca para cubrir créditos donde el banco nunca debía haber estado que es en proveer garantía de educación porque eso es un derecho en Chile en Europa en cualquier país es un derecho Chile lo que hizo fue abrir la cobertura en educación superior por la vía de bancarizar el sistema eso fue una decisión política no es un problema del sistema político no es un problema etéreo es una correlación de fuerza de sectores que prefirieron proteger ese interés y yo lo digo porque esto fue en el gobierno de la concertación entonces lo estoy diciendo desde fuera estoy diciendo ahí hubo no terminar con eso entonces tiene que ver con voluntades políticas que se hayan entregado recursos a la universidad de San Sebastián por parte del ministerio de educación no es una cuestión del sistema político es una decisión una voluntad política expresada y entregarle más plata a los privados que a las instituciones de educación superior pública entonces creo que hay que ser cuidadosos cuando decimos mira esto tenemos que abordarlo como una falla del sistema político porque no la gente no es tonta y se da cuenta que cuando alguien no está de acuerdo con aprobar el salario de 500 mil pesos no es un problema el sistema político hay quienes defienden un tipo de intereses y hay quienes defienden otros y si nosotros a eso queremos ponerle una venda nosotros mismos nos estamos haciendo trampa sí tengo plena conciencia de que el punto de la conversación en la que estamos da para hablar mucho de hecho me siento haciendo algo un poco abrupto al interrumpir este debate que está terrible que está tan interesante pero la dinámica de los programas de radio es así así es que tenemos que hacerlo Luz Poblete te queremos agradecer como siempre que tengas un buen día y un buen fin de semana buen fin de semana esperemos que hoy día sea un día tranquilo para todos y para todas así que buen fin de semana también gracias y Bárbara Figueroa muchas gracias muchas gracias por la invitación un saludo para Luz también sí vamos a ir a un breve alto y a la vuelta Festival de Cine de Valdía y vamos a hacer una entrevista a propósito del CAE sobre el CAE con un experto que tiene algo que decir sobre esta materia vamos y volvemos la clase de mercados